Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me va a llevar Me roba, me bañe, amor Me roba, me bañe, amor Ay, Gordy Grey, siento que me quemo Vamos a meterle bella Сп mention Dale capa, capa, capa Corto Vaya Dame los, dame los ouros Dame los, dame los, dame los oro ¡Tam, tam, 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 tam Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar ¿Qué hace? Me roba, me va a llevar ¡No, no, 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 no!